En Andalucía vamos a presentar la proposición no de ley contra la trata de blancas y a favor de abolir la prostitución en el Parlamento Andaluz en el próximo periodo de sesión. Es una proposición no de ley que ha trabajado el Movimiento Democrático de Mujeres y que presentaremos para su debate de septiembre a diciembre del año 2016 en el Parlamento Andaluz. A ver si podemos abrir también desde Andalucía ese debate que tenemos que darlo y también que tenemos que ganarlo sobre la trata de seres humanos, sobre la vulneración de los derechos humanos y lógicamente también para la abolición de la prostitución.